Hemos firmado el decreto incorporando 140 policías más a la fuerza y bueno, también vamos a destinar recursos para la policía, más auto y más moto, ¿no? Así que agradecerle a todos y bueno, estos 199 años, la verdad que son todos los años de mucho trabajo. Gobernador, permítame cambiarlo de tema, ayer hubo una polémica por el avión sanitario, ¿quiere aclarar algo? A ver, mire, yo me voy a Jujuy hoy, pues tenemos la mesa en litio, después viajo a Santiago, el gobernador de Santiago nos ha prestado siempre el helicóptero, el gobernador de Schiaretti nos ha prestado el helicóptero. Nosotros tenemos un sistema que cuando algún gobierno o la presidencia necesita o necesitamos los aviones para combatir el fuego, nos prestamos, usted sabe que Catamarca no tuvo avión y muchas veces el gobernador de Tucumán, Manzur, Quintela nos ha prestado, o sea que es un sistema que se maneja dentro de la aeronáutica y que cada vez que necesita alguna provincia o la provincia necesita un helicóptero, ustedes se acuerdan cuando fue el helicóptero a Fiambalá, a rescatar a la señora, lo prestó la provincia de Tucumán, o sea que es un sistema que tenemos aeronáutica en la cual es un sistema solidario, o sea que en ese sentido si queremos un pueblo que no sea solidario, bueno no van a contar conmigo, nosotros cuando necesitamos el helicóptero, cuando necesitamos el avión lo hemos tenido y también las provincias cuando han necesitado algún avión y la presidencia o algún gobierno lo ha requerido, también si lo teníamos se lo hemos dado. ¿El gobernador y en el caso de ayer para qué fue utilizado el avión? No, no sabemos, la presidencia lo pidió y nosotros se lo prestamos. ¿Está previsto el gobernador la compra de un helicóptero, teniendo en cuenta lo que fueron las tragedias, el yodeo por ejemplo? La Roja está comprando un helicóptero y un avión a través de un sistema de leasing y estamos evaluando también, pero bueno, Catamarca en el caso de que sea un helicóptero que también se para la policía y para defensa civil, tiene que tener condiciones sobre todo para subir a la montaña, yo me acuerdo cuando fui al Tolar, fui en el helicóptero que nos prestó Schiaretti, sin ningún condicionamiento político, por eso yo le digo, hay tantas cosas buenas que podemos estar hablando y estamos hablando de algo que es ser solidario, así que en ese sentido creo que la oposición tiene que cambiar la agenda, lo he llamado varias veces para el diálogo y espero que, bueno, es probable que el 29 o el 30 también los vuelva a llamar para dialogar sobre las políticas en común y nosotros tenemos una política muy importante de minería con los tres gobernadores Morales y Sáenz, que son de distintos partidos políticos y creo que es algo que tenemos que trabajar, hoy llamaron a Prosca también, la ministra de trabajo, hay un destinado a una partida de 60, tal vez 70 millones para mejorar los adicionales, tenemos la cláusula gatillo, bueno, estamos trabajando a través del diálogo, si es el diálogo vamos a tener solución. Bueno, ahora se viene hablando de su reelección en los medios, algunos referentes políticos, ¿usted tiene algo para decir de este tema? No, bueno, estos dos años y medio han sido dos años muy difíciles, yo por un tema personal los primeros días de septiembre no voy a estar, así que bueno, lo vamos a ir resolviendo de a poco, pero también a través del diálogo y a través del consenso. ¿No hay preocupación por parte de los comerciantes de la industria por las modificaciones en las tarifas de energía eléctrica? Bueno, el tema de la energía, con el tema de los comodities y la logística, es algo que ha cambiado la matriz en el mundo, qué sé yo, en Europa subió el 300%, sería muy importante que se termine con la guerra, creo que el diálogo es fundamental, es algo que está distorsionado, pero la provincia y la nación ayudan mucho a la industria, va a venir nuestro presidente de la nación el día 24 a recorrer una empresa el 24 de agosto, estamos viendo si el ministro de Economía, Sergio Massa, también viene el día 26 o el 27 y el 25 vendría también Guao de Pedro a inaugurar la oficina de migraciones, una oficina que tenemos, que era una de las últimas provincias que no tenía oficina de migraciones, así que también vamos a festejar el 25 de agosto en la localidad del Rodeo. Gobernador, el convenio que firmó con Kicillof en cuanto a la ART del Banco Provincia. Estamos estudiando, he pedido un informe en cuanto a cuánto es lo que gasta el Estado en la docencia y en la policía, pero hoy me decía la ministra de Seguridad, que hemos nombrado 140 policías nuevos, que hay muchos policías que están en estados pasivos y que cuando están en estados pasivos, después de los 10 días, como en educación, empieza a hacer un seguimiento a la ART, así que lo estamos estudiando. ¿El nombre del ministro o ministra de Gobierno? Lo vamos a definir en la semana, pero bueno, la idea es que asuma el lunes o el martes de la semana que viene. ¡Gracias!